En conferencia de prensa, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, acompañada por autoridades de la Casa de Estudios, habló sobre las acciones legales que tomó la universidad por falta de pago por parte del Gobierno del Estado. En contra de la Ley de Egresos del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana, a través de su representante legal, promovió demanda de inconstitucionalidad de leyes mediante el juicio de amparo indirecto que conoce actualmente el juzgado 17º de distrito en materia mixta en Jalapa, Veracruz, radicado con el número de expediente 75-2016, proceso en trámite. Segundo, la Universidad Veracruzana, desde el año 2013 a la fecha, no ha recibido del Gobierno del Estado de manera completa y oportuna el subsidio estatal ordinario y federal ordinario, sumando la cantidad de 2.076 millones de pesos. Por ello, la Universidad Veracruzana, a través de su representante legal, presentó dos denuncias penales en contra de quienes resulten responsables. Una, la primera, fue presentada y está sellada su recepción el día 2 de febrero a las 17.35 horas, ante la coordinación de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por la no entrega de la cantidad de 1.625 millones de pesos en sus primeras diligencias. Estamos en espera de que la Fiscalía permita la ratificación de esta denuncia. Ha estado un personal de la Oficina del Abogado General de nuestra Universidad todos los días presente, esperando que le permitan la ratificación de esta denuncia. La segunda, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, por la no entrega de la cantidad de 451 millones de pesos, registrada con el número AP-PGR-XAL-4, el número romano, diagonal 012-2016, diagonal P.P. misma que ha sido ratificada y se encuentra en proceso de integración. Entonces son dos recursos, un amparo por la reducción de nuestro presupuesto y dos denuncias, una federal y otra estatal, por los recursos que no nos han sido ministrados de acuerdo a los compromisos que son también públicos. También habló sobre la carta que se dio a conocer a la opinión pública por parte del secretario de Gobierno, Flavino Ríos, en la que la rectora precisó el monto de la cantidad que demanda la Casa de Estudios, así como los adeudos a los que se refiere el secretario de Gobierno con el Instituto de Pensiones del Estado y del pago de impuestos sobre la nómina de empleados de la Universidad Veracruzana. Es incorrecto que estemos reclamando el pago de 447.813.983 pesos con 32 centavos. Nosotros estamos reclamando una cantidad total de, como les dije hace un momento, 2.076 millones de pesos. No es correcto tampoco el que nos vuelvan a reclamar montos que corresponden a los pagos del IPE y a esto me refiero al artículo 98 de la ley del IPE que voy a leer que dice de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3º en la proporción que a cada uno corresponda previo a la celebración de convenios especiales. No ha habido ninguna firma de ningún convenio especial. Afirma que nosotros estamos con una deuda de 400.6 millones de pesos que corresponderían a una obligación fiscal de impuestos sobre erogaciones o remuneraciones al trabajo del personal durante la presente administración. Al respecto, quiero recordar cuestiones que son también legales, que fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado número 15 de fecha 21 de enero de 2004, en donde la legislatura del Honorable Congreso hizo un decreto, el número 596 de interpretación auténtica de la ley, que dice, artículo 1, se interpreta de forma auténtica que el artículo 16 de la ley orgánica de la Universidad Veracruzano, en virtud del principio de no sujeción o no causación, la exime del pago de impuestos sobre nómina previsto en el artículo 98 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Yad. Y nos fue dado a conocer en esta rectoría al que era entonces rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Víctor Arredondo. Por otra parte, la referencia que hace al artículo 16 de la ley orgánica de la Universidad a la letra dice, los bienes de la Universidad Veracruzana y los actos jurídicos que celebre no causan impuestos ni derechos estatales. Esta ley orgánica es validada por la legislatura del Estado, esto es la ley que nos rige y por lo tanto esa deuda tampoco procede. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.